Bueno amigos, un nuevo entonces La rosa de los vientos me dé sudar Y de llorar van a ver, me van a muntear Entre el cielo y el mar, vaya mundial Como un cometa de caña y de papel Me iré tras una nube, para serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A esos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo, torcas, déjenme en paz No me siento extranjero en ningún lugar Donde haya fuego y vino tengo mi hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi sol ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Si de verdad me buscas me encontrarás Es muy largo el camino para mirar atrás Que más da, que más da, aquí o allá Que más da, que más da, aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá ¿Qué más da? ¡Arxentina! Vamos a hacer esta canción de las malas lenguas que dice